Gabriela Pessoa, Gabriela Pessoa empezó como número 17 ahora como número 7 en el campeonato Pessoa fuera, 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 levantan los brazos las argentinas, Argentina va a ganar el partido 38 segundos finales, Argentina gana, Argentina canta, miren el banco como cantan las argentinas Argentina hace historia, tumbando al gran dominador del handball femenino en Sudamérica, Brasil falta ahora pero ya se va el partido, hay lágrimas en los rostros de las jugadoras argentinas 17 segundos finales, se acaba, se acaba, tiempo para el último gol, no, gran atajada de la arquera Romina Ramazzotti ahora falta, Gustavo te comenta ya en la grada hay una mamá de la Argentina que firma el partido se olvidó de su cámara y empezó a festejar, seguro, seguro que sí, esto es histórico, esto es histórico tiro libre para Brasil, solo será para descontar, solo quedan 11 segundos, 9 décimas esto no va a cambiar, Argentina va a ser el campeón del sudamericano, así pierda mañana con Paraguay el último tiro, ¿quién lo hace para Brasil? Gabriela Pessoa Gabriela Pessoa y la arquera que entró ahora, Gabriela Pessoa, gol, gol de Brasil pero esto no va a adelantar mucho en el marcador a Brasil, a Yelen Rosales la que entró, se acaba el partido, se va, se va, ganó Argentina final, 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 enorme victoria de Argentina Argentina 27, Brasil 22, Argentina es el campeón sudamericano a una fecha todavía de la definición porque aunque pierda mañana con Paraguay y empate con Brasil o con Uruguay, habiéndole ganado a ambos, Argentina asegura prácticamente el campeonato lloran algunas jugadoras, gran victoria Argentina, vamos con las notas muchachos Gandulfo, ¿a qué sabe? muy emocionada Macarena Gandulfo, está llorando de emoción, están cantando las chicas ¿a qué sabe Macarena esta victoria? ¿cómo? ¿a qué sabe esta victoria? no, no lo puedo creer, es lo que siempre soño, es ganar la Brasil ganar la Brasil y ser campeón tal cual, no lo puedo creer ¿en qué momento creían que le ganaron a Brasil? en todo momento, nosotros entramos a ganar el partido no te pierdas ese festejo, andate gracias Macarena Gandulfo, una de las figuras de Argentina, vamos a seguir ahí contigo, Freddy sí, vamos a seguir aquí porque aquí está la fiesta una de las figuras del equipo argentino, la goladora Macarena Alonso, felicidades gracias, muchas gracias, perdón, estoy emocionada porque siempre esperamos esto nunca pudimos llegar y bueno, este deporte te da revancha y hoy acá estamos ¿tenés idea de cuántos goles marcaste? no, la verdad que no sé te cuento que esos globos me encantaron gracias, muchas gracias ganarle a Brasil en el torneo, ¿está en el presupuesto? siempre vamos con todo, a dejar todo, pero no sé, la verdad que no sé qué decirte ganaron a Brasil y son campeonas falta todavía, pero bueno, el paso ya está, falta un pasito nada más muestrame tu piercing, a ver ahí está ¿dónde tiene el piercing? no lo vi en la lengua en la lengua, mira Gustavo ahí está el festejo sí, 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 hubo